Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6.30 en la costa de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Delicada situación de orden público en Bogotá. Varias explosiones sorprendieron esta tarde a la ciudad. Una de ellas ocurrió en el centro financiero de la capital colombiana. Las autoridades no precisan el número de heridos, ni tampoco la autoría de los atentados. La ONU asegura que en Colombia aumentó el número de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos. Informe entregado en Bogotá reporta que al finalizar 2014, más de 69.000 hectáreas estaban cubiertas por coca, marihuana y amapola. Yo lamento mucho que a los señores fiscales no les gusta. Polémica por la decisión judicial que dejó libres a varios protagonistas de la quiebra de la firma inversionista Interbolsa. La jueza que tomó la medida la defiende porque según ella, actúa en derecho. La junta médica que tiene el caso del hombre de 79 años que pedía eutanasia decidió autorizar el procedimiento. El paciente es padre del reconocido caricaturista colombiano Matador. Pánico en Washington por falsa alarma de tiroteo en el mismo comando naval donde hace casi dos años ocurrió una masacre que dejó 13 muertos. Noticias RCN habló con la actriz chilena que ofendió a las mujeres colombianas en un programa de televisión relacionándolas con narcotráfico y prostitución. En minutos, las polémicas declaraciones. RCN ha estado con algunas de las familias de los caídos durante la guerra entre Irán e Irak y que son uno de los pilares de la revolución y a quienes el gobierno tendrá que convencer de las razones por las cuales es necesario restablecer relaciones con Occidente. Noticias RCN con Jenner Bedoya. Comenzamos con la información sobre la delicada situación de orden público en Bogotá por varias explosiones. Una de ellas en la calle 72 con Carrera Décima en pleno centro financiero de la ciudad. Tenemos informaciones desde varios lugares donde se produce la noticia. Vamos primero a la calle 72 con Yalena Jacome. Yalena, adelante. Jenner, hola, buenas tardes. Los saludo, como les decía, desde el corazón financiero de la capital colombiana. Estamos ubicados exactamente en la calle 72 entre Carrera 9 y 11. Para ubicarlos, ese es el corazón financiero porque aquí quedan ubicados bancos, centros comerciales, iglesias, colegios, universidades. Y lo que ustedes están viendo en estos momentos es lo que sucede. Hace pocos minutos terminó un consejo de seguridad con la secretaria de gobierno y las autoridades para contarnos exactamente qué ha pasado. No se ha dado un parto oficial. Lo que se dice hasta el momento es que hay siete personas heridas. Algunas de ellas llegaron por sus propios medios a la clínica más cercana de este lugar. Han tenido traumas acústicos y emocionales. Y así quedó este edificio. En esta entidad fue ubicado, lo que dicen hasta ahora las autoridades, un paquete. Se hizo un llamado y un aviso de que este paquete existía. El edificio fue evacuado, como fueron evacuados el resto de los edificios. Y así quedó completamente destruida la fachada de este lugar. Ustedes están viendo los bomberos que trabajan recogiendo los vidrios. Y justamente en este sitio se ubican muchos vendedores ambulantes. Por aquí pasaba la gente. Dos de los heridos de los siete, es que les hablo, son trabajadores de esta entidad. El resto eran personas que pasaban por este lugar. Y como les decía, hacia las cuatro de la tarde es la hora donde la gente empieza a regresar a sus oficinas. Después del almuerzo empiezan a regresar a los lugares de trabajo. Y fue justamente en ese momento cuando se registró esta explosión. Particularmente yo pasaba por este sitio, la alcancé a oír, fue una explosión muy fuerte. Y exactamente ese es el trauma que tienen las personas que cruzaban por este lugar. En esos momentos, como ustedes ven, hay bomberos, hay ambulancias. Y lo que dicen las autoridades es que hay que mantener la calma. Ya se han registrado varias explosiones, dos de ellas aquí en Bogotá. Y la idea es que se mantenga la calma y que las autoridades están haciendo el trabajo para reportar exactamente qué fue lo que sucedió. Esta vez pues llena en la situación que se vive, como le digo, en el corazón financiero de la capital colombiana. Yalena, muchísimas gracias. A la clínica del Contri en el norte de Bogotá fueron trasladados algunos de los heridos de la explosión. RCN en el lugar de la noticia con Janjane Menezes. Janjane. Muy buenas tardes. Y precisamente aquí en la clínica del Contri ya se han trasladado cinco de los heridos. Y como ustedes pueden observar, en este momento continúan llegando las ambulancias de la explosión con los heridos. Hasta el momento confirmados por una valoración inmediata e inicial con trauma acústico y lesiones tipo laceraciones. El señor Luis Romero, de 37 años. El señor Andrés Casas, de 32 años. Álvaro Cocha, de 57 años. Carmen Aguilar, de 56 años. Y un quinto lesionado, un patrullero de la policía que aún estamos todavía investigando el nombre. Porque apenas están llegando los lesionados aquí. Estaremos muy atentos, muy pendientes de quiénes más están llegando. Hasta el momento no hay lesiones de gravedad. La información que registramos desde la Clinical Contri seguiremos informando. Janjane, claro que sí, seguimos muy pendientes. Y hace pocos minutos fue reportada otra explosión en la zona industrial de Bogotá. RCN en el lugar de la noticia con Claudia Ríos. Claudia. Bueno, nosotros precisamente estamos sobre la calle 13 con 65, con 46. Y precisamente en este punto explotó sobre las 4 y 5, 4 días de la tarde. Está por establecerse precisamente la hora. Una explosión que, como ustedes pueden observar, pues destrozó buena parte de este establecimiento. Todo el establecimiento de pensiones y cesantías por venir. Está con nosotros el secretario, precisamente, de Salud de Bogotá. Doctor, pues no son buenas tardes para los capitalinos. La información que usted maneja, por lo pronto, de lo sucedido aquí en este... Sí, el informe preliminar en este caso nos reporta, sumando los pacientes que fueron afectados, las personas que fueron lesionadas en la 72, son 7 y 1 aquí en la 46, donde nos encontramos en este momento, en la 46 con 13. En total, 8 pacientes afectados, 5 hombres, 3 mujeres. El paciente afectado aquí en la 46 fue afectado con un trauma cranioencefálico que ha sido un paciente masculino que ha sido trasladado al Hospital San José, pero que al mismo tiempo no reviste, por ahora, con la valoración que se ha tenido, mayor gravedad, mayor gravedad. De los 7 pacientes que se atendieron en la 72, al inicio se trasladaron 4 y ahora ya tenemos el reporte de 2 más en la clínica del Country, pero que tampoco revistan, revisten mayor gravedad, trauma con esquirlas de vidrio, trauma acústico y trauma emocional, muy pronunciado en dos pacientes femeninos que fueron intervenidos allí. Esa es la valoración en este momento, en general, 7 personas afectadas leve, muy levemente en la 72 y un paciente afectado en la 46. Total, 8 pacientes. Doctor, algo muy importante, el explosivo fue dejado adentro del establecimiento, ¿qué sabe usted? Así es, el reporte que recibí del coronel en el momento de la llegada nuestra es que se había dejado al interior de una de las salas de espera y se había llamado para anunciar posteriormente que habían dejado un paquete. En ese orden de ideas, el informe oficial desde la perspectiva de seguridad y de lo que pasó, lo tiene que dar la secretaria de gobierno y el general Guatibonce, quienes se encuentran en la 72 en este momento. Vamos a tener un consejo de seguridad en este momento, nos está convocando la secretaria, la alcaldesa encargada y seguramente terminando ese consejo de seguridad estaremos dando un informe más claro a la ciudadanía. Doctor, muchísimas gracias. Lo importante nos reiteran las autoridades, tanto el secretario de salud con el que terminamos de hablar, como las autoridades locales, la policía, bomberos, es la tranquilidad, es decirle a los bogotanos que estas dos situaciones se presentaron esta tarde, pero hay que tener mucha calma, hay que tener mucha tranquilidad y obviamente las autoridades están poniéndose al tanto, al frente de la situación. Por lo pronto, no se ha adjudicado a ningún grupo, a ninguna persona, a ninguna banda a delincuenciar estos dos hechos ocurridos en la capital del país en horas de la tarde. Claudia, muchísimas gracias. Hace pocos minutos fue reportada una tercera explosión en un sector residencial y comercial de Teusaquillo. ¿Qué dice en el Ministerio de Defensa sobre estas explosiones? Vamos con Javier Patiño. Javier. Jeren, muy buenas tardes. Como usted lo dice, estamos a la espera de una rueda de prensa que va a dar el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el general Rodolfo Palomino, director de la policía, donde se va a hablar entre muchos de los temas acerca del informe de los cultivos de droga, pero en especial se espera que se haga un tipo de declaración por los hechos ocurridos esta tarde en Bogotá. Estaremos muy pendientes de que en pocos minutos llegue el ministro de Defensa y el general Rodolfo Palomino. Sigo con ustedes, seguiremos informando. Claro que sí, Javier. Seguimos entonces pendientes de estas tres explosiones que se registraron en horas de la tarde en Bogotá. La primera, calle 72, carrera décima. La segunda, en el sector de Puente Aranda. Y la tercera, en el sector de Teusaquillo. Vamos con más noticias. Falsa alarma terrorista en los Estados Unidos. Rumores de un tiroteo en una base de la Armada en la que se presentó un ataque anterior. Hay alerta por posibles atentados para el fin de semana del 4 de julio, Día de la Independencia. RCN en el lugar de la noticia con nuestra corresponsal en Washington, Marta Lucía Ávila. Marta, adelante. Así es, muy buenas tardes. El susto no era para menos. En este mismo lugar, hace casi dos años, ocurrió una masacre que dejó 13 personas muertas, incluido el francotirador. La reacción de la policía corresponde a la alerta terrorista que vive Estados Unidos en esta época. Hacia las 7 y 30 de la mañana, dos hombres que saltaron una malla, captados por una cámara de seguridad, sumado a fuertes ruidos, encendieron las alarmas al interior del complejo naval por un posible tiroteo. El pánico se apoderó de los empleados, pues les advirtieron que buscaran refugio. En cuestión de minutos, se activó en toda la ciudad el protocolo de emergencia por amenaza terrorista. Policías, bomberos y agentes de todas las fuerzas de seguridad acordonaron el edificio y cerraron las vías de acceso. Lo mismo ocurrió en calles cercanas al Capitolio y a la Casa Blanca. Tras evacuar el edificio y revisar el lugar minuciosamente, la policía concluyó que había sido una falsa alarma. No encontraron indicios de disparos, ni heridos, ni arrestos. Las autoridades de policía le piden a los ciudadanos que sigan estando, alertan y comuniquen de inmediato cualquier actividad sospechosa. Esto es del Comando Naval en Washington. Regreso con ustedes. Marta, gracias. Jornada de manifestaciones y protestas en Ecuador. Opositores del presidente Rafael Correa que rechazan sus políticas salieron a las calles. Quienes lo apoyan también convocaron marchas. Desde anoche se presentaron los primeros enfrentamientos cuando faltan pocos días para la llegada del Papa Francisco. Nuevas movilizaciones en Ecuador. Faltando tres días para que el Papa Francisco llegue al país, sectores que rechazan las medidas económicas del gobierno de Rafael Correa citaron a nuevas marchas. Participan sindicatos de trabajadores, indígenas y campesinos que reivindican, sobre todo, derechos laborales. Se unen por primera vez los médicos. Como respuesta al llamado de la oposición y a petición del jefe de Estado, los simpatizantes del oficialismo se concentrarán a las cuatro de la tarde en la Plaza Grande de Quito. En tanto, a través de su cuenta en Twitter, Correa denunció que hay planes para derrocarlo. Lamentablemente tenemos claros indicios de que los golpistas intentarán tomarse carón de led. El ministro del Interior aseguró que hay intención de crear un caos nacional. Tomarse por la fuerza los aeropuertos tanto de Quito y Guayaquil, así como las salidas fronterizas de Rumichaca y de Guaquillas. Que en el peor de los casos, si no se logra tomar el poder, crear caos nacional para que el Papa decida no venir al país. El gobierno llamó a los ecuatorianos a rechazar actos violentos que, según las previsiones del propio oficialismo, se registrarán el día de hoy. Muy bien, retornamos a Colombia. Según la ONU, en el país aumentó el número de hectáreas sembradas con cultivos ilícitos. Un informe entregado hoy en Bogotá asegura que al finalizar el año 2014, más de 69 mil hectáreas estaban cubiertas por coca, marihuana y amapola. La presencia de grupos armados ilegales es el principal obstáculo para la lucha contra las drogas. Según el informe de monitoreo de cultivos ilícitos de coca en 2014, el área de cultivos aumentó de 48 mil a 69 mil hectáreas, lo que equivale a un 52%. Un factor determinante es que la hoja de coca pagaba más, entonces en sí un incentivo económico para los campesinos en algunas partes del país, principalmente en la zona pacífica. Según el documento, los departamentos del sur del país y norte de Santander son los lugares donde se concentra la mayor parte de estos cultivos. La zona sur, la frontera, tanto en Nariño como en Putumayo, la parte montañosa del Cauca, en la zona del Tambo y Argelia, el departamento del Caquetá, específicamente en las áreas próximas a la Unión Penella, la zona del Catatumbo y la periferia del parque La Macarena. Pero de acuerdo con el estudio, tres más se encuentran libres de coca, Guajira, Caldas y Cundinamarca. Efectivamente, tenemos más coca, pero menos territorio afectado. Con relación a las cifras, la eliminación de glifosato no influyó en la erradicación de estos cultivos. Hay polémica por la decisión judicial que dejó libres a varios protagonistas del caso Interbolsa. La jueza que tomó la medida la defiende porque, según ella, actuó en derecho. La jueza décima penal aseguró que tiene su conciencia tranquila y actúa en derecho. Pero si a la fiscalía no le gustó la decisión, lo lamenta mucho, añadió. Yo lamento mucho que a los señores fiscales no les gusta. Que cada que a los señores fiscales no les llama la atención o los perjudica una decisión de la judicatura. Entonces, siempre prometen a la opinión pública es que ya mismo le vamos a iniciar la investigación. Manifestó que muy seguramente será investigada y podría provocarle una posible imputación de cargos por parte de la fiscalía. Hasta me formularán imputación y quién sabe qué más sucederá. La jueza décima penal aseguró que no recibió dinero y si fuera corrupta no estaría trabajando. Infortunadamente, pertenecemos a una cultura en donde la credibilidad pasó a ser historia patria. Según la jueza penal de conocimiento, la libertad se concedió porque la audiencia de acusación estuvo suspendida. Traspasaron 120 días y se vencieron los términos. Pues la fiscalía aseguró que buscará mediante una tutela que Corridori y los demás implicados no salgan de la cárcel. Insisten que la juez no cumplió con los requisitos exigidos para los casos de vencimiento de términos. Debe entrar a revisar la decisión proferida por la señora juez. Y una vez ello, adoptará las decisiones de fondo que considere pertinentes en el trámite de este proceso. La Junta Médica, que tiene el caso del hombre de 79 años que pedía la eutanasia, decidió autorizar el procedimiento. El paciente es padre del reconocido caricaturista colombiano Matador. La clínica le dice a mi papá, le leen que el procedimiento se restablece, se va a realizar. Mala noticia para las afectadas en Colombia con las prótesis mamarias PIP. Un tribunal de apelación francés eximió responsabilidad a la compañía alemana TV, que certificó la venta de muchos de sus implantes en América Latina. Las usuarias que ya habían sido compensadas por la compañía tendrían que devolver el dinero. La justicia francesa falló en contra de las mujeres afectadas por los implantes mamarios PIP, que no contaban con el material idóneo para su fabricación. Un tribunal de apelación en el sur de Francia determinó que la compañía alemana TUF, encargada de la certificación de los implantes de mama PIP, no es responsable civil de sus defectos, echando abajo así la decisión inicial que tomó un tribunal de comercio de Toulon, que determinó indemnizar a miles de víctimas. Según el nuevo fallo, la empresa alemana y su filial francesa respetaron sus obligaciones como organismos certificadores y no cometieron ninguna falta. La empresa ya ha entregado casi 6 millones de euros a algunas de las afectadas, es decir, 3.400 euros a 1.700 víctimas, entre estas muchas colombianas. Hasta el momento no se ha tomado una decisión respecto al reembolso de esa indemnización. Pese a los señalamientos de fraude, el dueño de la empresa, Jean-Claude Mas, confesó utilizar una silicona industrial, pero aseguró que no tenían ningún riesgo sanitario y acusó a las mujeres de querer sacarle dinero. Habló la actriz chilena que generó rechazo por la parodia que hizo de la mujer colombiana, ofreció disculpas y agregó que su rutina se basó en el estereotipo que hay de los colombianos en el mundo. RCN en el lugar de la noticia con Juan Pablo Monsalve. Hola, ¿qué tal televidentes? Los saludos desde Santiago de Chile, donde continúa la polémica luego de esta interpretación realizada por la actriz Belén Mora. Tuvimos la posibilidad de hablar con ella e insiste en que la interpretación que realizó está basada en la imagen de Colombia que se proyectó en la década de los 80 y los 90. También insistió en que no puede referirse a la nota de protesta que fue interpuesta por la Cancillería colombiana en el Consejo Nacional de Televisión. Belén Mora, la actriz chilena que protagonizó en un programa de televisión la polémica rutina donde ofendió a las mujeres colombianas, aseguró que su libreto se basó en un estereotipo. Lamentablemente, durante muchos años, no digo ahora, esa fue la imagen que transmitió Colombia, sobre todo con el cartel de Pablo Escobar y todo el tema. No me pueden culpar a mí por eso. Yo pedí las disculpas porque en las partes que yo sentí que se me pasó la mano, pero siento que estoy siendo muy castigada. La actriz además dijo que ya presentó las respectivas disculpas a través de un video en redes sociales e insistió en que estas son suficientes. Si no todos agradecieron las disculpas, ya no me puedo hacer cargo del pensamiento de 47 millones de colombianos. Por su parte, un grupo de mujeres colombianas llegó anoche hasta el lugar donde la actriz se presentaría con un solo objetivo. No hacerle entender a la señorita Belén que Colombia también es amor, es amabilidad, es alegría. El Consejo Nacional de Televisión Chileno confirmó que ha recibido más de 100 quejas por el sketch de la comediante, incluida la de la Cancillería Colombiana, por la que se determinó abrir un sumario al programa Morán de Concompañía con el objetivo de determinar si se violó la norma. Sigue el escándalo y la polémica por una exhibición de sexo realizada en la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Lo realizaron actores. Voceros del Centro Educativo afirmaron que desconocían el contenido de la actividad. Informe de nuestro corresponsal Federico Juanto. Ampliar el imaginario pornográfico. Experimentar otras formas sexualizadas de habitar el espacio universitario. Así se convocó a través de las redes sociales al evento posporno llamado Miércoles de Placer, realizado en las Facultades Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que generó extrañeza y rechazo en la mayoría de los alumnos, mientras que una minoría lo aceptó como una demostración artística. Me parece que no es el ámbito, no es el lugar, o sea, que hagan lo que quieran, donde quieran, pero este no es el lugar. Mi posición es en contra toda la vida, porque aquí lo que nos vienen a enseñar, sobre todo, y lo que aprendemos es los valores. No le preguntaron a nadie si estaban predispuestos a ver semejante acto en el medio de la facultad. Las autoridades de la facultad aclararon que no fueron informados del contenido de la actividad y que no existía autorización alguna para su realización en los espacios de libre circulación. Un ferry se hundió en las costas de Filipinas. Al menos 36 personas murieron cuando la nave se encontraba a 200 metros del puerto de Ormoc. La rápida acción de los servicios de rescate permitió salvar a 118 de las 173 que iban a bordo del barco. 21 más están desaparecidas. Se investiga la causa del hundimiento. Preocupación por el incremento de ataques de tiburón en varias playas del mundo. Cerca de Brisbane, en Australia, un joven resultó herido por el ataque del animal en el mismo lugar donde un turista japonés fue atacado recientemente. En Carolina del Norte, en Estados Unidos, también se presentó un nuevo incidente. En solo el mes de junio se reportaron ocho ataques en las playas del Estado. Murió uno de los periodistas latinoamericanos más reconocidos. Se trata de Jacobo Zabludovsky, quien falleció en un hospital de Ciudad de México a los 87 años de edad como consecuencia de un derrame cerebral. Presentador y director de noticias durante sus casi 70 años de carrera entrevistó grandes personajes como la historia de cómo Salvador Dalí y Fion Castro estuvieron y se conocieron. En Colombia era conocido por su gran amistad con el nobel colombiano Gabriel García Márquez. Si se logra un acuerdo total con Irán, uno de los retos para el régimen será convencer a las familias de los muertos durante la guerra entre Irán e Irak de las razones por las cuales es necesario restablecer relaciones con Occidente. Informe especial de Catalina Gómez Ángel. En las poblaciones más remotas de Irán se recuerda a aquellos que murieron en la guerra contra Irak en la década de los 80, reconocidos como mártires, y sus tumbas están repartidas por todo el país, como en esta población a dos horas de Teherán. Son las familias de estos mártires y aquellos que lucharon en la guerra contra Irak, quienes se han convertido en el núcleo sobre el que se basa la República Islámica y quienes más desconfianza tienen de un acercamiento con las potencias occidentales. La desconfianza hacia Occidente ha vuelto a incrementarse en los últimos días entre las familias de estos mártires por el papel que jugaron en la guerra con Irak. Y es que en los últimos meses han encontrado cuerpos de soldados iraníes, especialmente buzos, que fueron enterrados vivos y maniatados por parte del ejército iraquí. Los cajones de los buzos mártires desfilando por las calles de Teherán reabrieron aún más el dolor de la llamada guerra impuesta, pero también reanudaron la polémica. Un sector acusó a los radicales de utilizar el dolor de las familias para oponerse a un acuerdo nuclear. Pero las críticas al entierro también llegan de las mismas familias. Creen que es sano para ellas que 30 años después les traigan unos cadáveres maniatados. Y es que todos estos años de desconfianza llevan a mujeres como Marcia a rechazar el acuerdo que cree que un sector del gobierno quiere firmar por propio interés. Un informe de Catalina Gómez Ángel para RCN desde Teherán. Muy buenas noches, los saludos desde Santiago de Chile en este cubrimiento especial de la Copa América. El mercado de futbolistas colombianos se sigue moviendo. Ayer hablábamos de Jackson Martínez, hoy el turno es para Carlos Baca, quien fue transferido del Sevilla de España al Milán de Italia por 30 millones de euros. El sabor de la costa atlántica colombiana que contagió a Bélgica y España ahora se trasladará a Italia. ¡Tiene que sí, Carlos Baca! ¡Carlos Baca! El talento de Carlos Baca le costará 30 millones de euros al Milán, uno de los equipos históricos de la bota itálica. El Sevilla y el Milán llegan a un acuerdo por el traspaso de Carlos Baca. El artillero de Puerto Colombia jugó dos temporadas con el Sevilla y marcó 49 veces en 109 juegos, algo que sedujo a los rojinegros de Milán. Llegamos a un acuerdo con el Sevilla por la transferencia de Baca. Aunque aún falta el resultado de los exámenes médicos, los hinchas en las redes ya se ilusionan con el ariete colombiano. En la última temporada marcó 25 goles en 35 encuentros y fue nombrado como el mejor americano en la Liga Española. El Sevilla le desea toda la suerte del mundo en su nueva etapa. El reto será convertirse en el primer capo cañonier y colombiano en la Liga Calcho. Un colombiano se metió en la gran final de la Copa América. Hablamos del árbitro antioqueño de 35 años, Wilmer Roldán, que empitará la gran final de esta Copa América entre las selecciones de Chile y Argentina. El antioqueño le ganó la decisión al uruguayo Andrés Caña, confirmando que es el mejor árbitro de la Conmebol. Roldán pitó dos juegos de esta Copa América y en la final estará acompañado por otros dos colombianos, Alexander Guzmán y Cristian de la Cruz. Wilmer tiene 35 años y acumula en su hoja de vida partidos en el Mundial de Mayores, Juegos Olímpicos Mundial, Sub-20, Copa América, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la Liga Colombiana. Desde 2008 tiene escarapel a FIFA y es uno de los árbitros mejor catalogados por los especialistas a nivel mundial. Roldán pitará su primera final de Copa América, un torneo en el que los árbitros están en la mira de las críticas. Suiza recibió hoy la solicitud oficial del gobierno de los Estados Unidos para extraditar a los siete miembros involucrados en el caso de la FIFA, en el escándalo que el pasado 27 de mayo estuvieron involucrados siete miembros de la Conmebol, de la FIFA y de algunas federaciones de Centroamérica y del Caribe. El gobierno de los Estados Unidos ha pedido la extradición de estos siete miembros para los próximos días. Y cambiamos de tema, hablamos ahora del abierto de Wimbledon. Los tenistas Roger Federer y Andy Murray clasificaron a la tercera fase de este certamen. Federer, siete veces campeón de Wimbledon, venció a Sam Kerrig con parciales de 6-4, 6-2 y 6-2. Por su parte, el escocés Andy Murray superó al holandés Robin Hayes con parciales de 6-1, 6-1, 6-4 en una hora y 27 minutos de juego. Eduardo, gracias por su información deportiva. Retornamos con la noticia del día en Colombia. Bogotá fue sorprendida por una serie de explosiones que dejan siete personas heridas. RCN, en el lugar de la noticia, Javier Patiño está en el Ministerio de Defensa. Javier, ¿qué ha dicho el ministro? Hola, Jerry, muy buenas tardes. Como se dice el ministro de la Defensa, Luis Carlos Villegas, habló del tema. Dijo que se rechaza los dos atentados que ocurrieron en la ciudad de Bogotá. Dice que ya hay pesquisas y se están investigando quiénes fueron las personas que colocaron estos dos petardos, al parecer que fueron colocados de manera premeditada. O sea, avisaron a la empresa donde se habían colocado los petardos y los hicieron explotar. De esto dijo el ministro. Hemos tomado la decisión de ofrecer una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien pueda dar información sobre los autores de estos hechos que pretenden amedrentar a los bogotanos. Son hechos terroristas, sin ninguna duda, pero son hechos que no deben generar en la población el sentido de ausencia de la fuerza pública. El ministro de la Defensa dijo que se espera que en contadas semanas o en días se den resultados y se haya la captura de las personas que hicieron estos actos. Dice que la seguridad se va a reforzar, que va a haber más policías en la ciudad para que los ciudadanos se sientan confiados y tengan la seguridad de andar por la ciudad. También el ministro de la Defensa se refirió al tema del informe entregado por la ONU. Dijo que el país tiene un problema y que se va a dar una política especial, que en el mes de junio se va a presentar un programa por parte del Ministerio de Defensa y además se van a hacer convenios con otros países para trabajar el tema de los cultivos. Vuelvo con ustedes, seguiremos informando. Muy bien Javier, claro que sí, seguimos muy pendientes de la noticia, tres explosiones en la capital de Colombia, en Bogotá. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos. Feliz noche para todos.